En el marco del Día Internacional del Test Rápido de VIH, siguiendo la política sanitaria del Intendente Luis Andriotti, que él nos pide que acerquemos los programas de salud al vecino, bueno, llevamos el tráiler sanitario a diferentes barrios donde se hace el Test Rápido de VIH, que simplemente un pinchacito en el dedo, con ese pinchacito con una gota de sangre, a los 20 minutos tenemos el resultado. Si el resultado es negativo, bueno, se le informa, hay una psicóloga que informa el resultado. Si el resultado es positivo, también le informa la psicóloga y ya tiene el turno para medicina preventiva del hospital para comenzar el tratamiento. Contamos con cuatro centros de testeo rápido, que es el CAPS 26, Crisol, Finoquieto y Vertres. Tiene que haber mucha prevención, no solamente por los embarazos no deseados, sino por las enfermedades de transmisión sexual, que en los últimos años creció muchísimo y es porque no hay información y, bueno, me parece que es apropiado. Que pudieran ir por todos los barrios, la verdad que es práctico, es bárbaro. Hay que apuntar más. Sí, tenemos el móvil que está a dos cuadras, bueno, hay que aprovecharlo y hay que concientizar para eso. El testeo es rápido, es bueno, es eficaz y de repente es ideal como para que la gente se acerque y vea que pueda tener un buen resultado acerca de la salud de uno mismo, ¿no? Están con los móviles, la atención es buena, están los chicos acá, como verán, y bueno, el que va de paso, sacan un numerito, los van atendiendo y los resultados son inmediatos, así que prueben que es bueno. Gracias.